Aquí presentamos los 5 mejores prismáticos astronómicos. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. FliBit Prismáticos Profesionales 20x50 HD. FliBit ofrece estas enormes gafas de campo con zoom de 20x y objetivos de lentes FMC de 50 mm. Utiliza prismas VAC 4 de alta calidad. Son excelentes para observaciones en entornos de poca luz. Mi SMIM en 23x20x 75 cm y evalúan 1 kg. Tiene aspectos ópticos asféricos con un recubrimiento multicapa para reducir la distorsión, aumentar el brillo, así como lograr imágenes con gran nitidez y contraste. Su carcasa está cubierta con goma antideslizante para asegurarse de que se puede sostener en comodidad, así como la seguridad y la seguridad. Son adecuados para una amplia variedad de actividades, así como para personas de cualquier edad. Consiste en bolsa de transporte, banda, manual del cliente, cubiertas de lentes y también limpiar el paño. Número 4. Omegon Binoculares Nikstar 15x70. Estos prismáticos incorporan dos características cruciales a la hora de realizar estudios astronómicos. Tiene una ampliación de 15x, ideal para atrapar pequeños cuerpos celestes, y lentes de tamaño 70 mm para obtener tanta luz como sea posible. Además, tiene lentes pupilares de 4,7 mm para asegurar que esta luz reunida llegue a sus ojos en mayor proporción. Usa Prismas Back 4 para garantizar precisión e intensidad en tus fotos. Viene con un hilo para ajustarlo a un trípode, llevar bolsa, así como ante para limpiar las lentes. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Apeman 12x25 Prismáticos Binoculares Plegable. Apeman proporciona estas gafas de campo portátiles y ultraligeras, perfectas para hacer observaciones costosas. Incluyen una ampliación de 12x y también lentes FMC de recubrimiento verde de 25 mm con un ángulo de control de 6,5 o. Sus piezas ópticas de primera calidad aseguran una disminución sustancial de los reflejos, así como una intensidad increíble con colores totalmente naturales. Son resistentes al agua, así como tienen un agarre antideslizante para la firmeza y también la conveniencia. Tiene una rueda central de énfasis para cambiar fácilmente la visión en ambos ojos. Vienen equipados con banda para colgar en el cuello, así como transporte de mangas. Determina 10x7x 12 cm, así como pesa un muy ligero 281 gramos. Número 2. Olympus 10x50 DPS y Prismáticos. Si se entera de la innovación óptica después de eso, actualmente ha oído hablar de Olympus. En este momento utiliza binoculares con lentes de 50 mm y también un zoom de 10x. Incorpora seguridad UV para evitar el agotamiento en los ojos, especialmente después de largas horas de observación. Todos sus elementos siguen los mejores criterios para ofrecerte fotos sin aberraciones, con alta resolución y color. Tiene cristales esféricos que disminuyen la distorsión. Tiene enormes lentes pupilares para permitir un mayor resultado de la luz y tiene un campo de visión aparente de 65º, por lo que es menos complicado encontrar cuerpos celestes. Viene con bolsa de asa, banda y tapas de lente. Están forrados de goma para soportar influencias y darle una sujeción mucho mejor. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. FliBid Prismáticos Telescopio Binocular Plegable Compacto. Estos encantadores prismáticos son perfectos para todo tipo de tareas al aire libre, deportes, paseos por la naturaleza, así como observaciones astronómicas. Tiene un aumento fenomenal de 20x con lentes de 50 milímetros para capturar aún más luz. Sus lentes recubiertas con FMC, así como los prismas VAC 4 tienen alta eficacia óptica, lo que garantiza imágenes coloridas, nitidas y sin aberraciones. Son impermeables y no se ven afectados por la niebla. Para todas las edades. Consta de banda para el cuello, bolsa de almacenamiento, 4 tapas de lente, así como manual del usuario. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más. Suscríbase a nuestro canal.